¡Suscríbete! La vida que pasa con guasa y el tiempo que vuela no anda Que las cosas sencillas nos pasan de largo y luego se venden más caras Peligro de muerte, llevamos escrito en la cara Me tiendes de suerte, en esta vida prestada Peligro de muerte, y no te das cuenta de nada Me tiendes de suerte, en esta vida prestada ¿Por qué discutir si hace falta reír que esta noche nos damos de marcha? ¿Por qué lamentar en lugar de ayudar con todo el amor que hace falta? ¿Por qué mira la vida que pasa con guasa y el tiempo que vuela no anda? Que las cosas sencillas nos pasan de largo y luego se venden más caras Peligro de muerte, y no te das cuenta de nada Peligro de muerte, llevamos escrito en la cara Peligro de muerte, y no te das cuenta de nada Peligro de muerte, llevamos escrito en la cara Peligro de muerte, llevamos escrito en la cara Penientes de suerte En esta vida apretada Peligro de muerte Penientes de suerte Peligro de muerte Penientes de suerte Peligro de muerte Penientes de suerte En esta vida apretada Llevamos escrito en la cara Peligro de muerte Y no te das cuenta de nada Peligro de muerte En esta vida apretada Penientes de suerte Peligro de muerte Penientes de suerte En esta vida apretada Peligro de muerte Peligro de muerte Gracias.